Estos videos, lo que ustedes quieran, díganlo ahí. Espere, 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 espere. Que hable uno, que hable uno. Ya para el puente, para los libros del puente. Espere. Activo 100% para la gente de Saman. Estamos aquí en esto. Siempre 100% alquino para mi Mao. Hasta que guita. Saludos a la gente. Es decir, que es lo más popular que tenemos allá después. Mi gente de la 300, activo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? El actor de película. ¿Quién? ¿Quién? El Maduro de los Batistas. ¿Pero quién? Es de los Batistas, la máquina. Ah, ok. A mi gente de Mao, los amo mucho, los extraño. Besitos. 100% alquino para nuestro vagio Carlos Daniel, antiguo en la guarida. Villamil, las 40, pero el Mao completo lo queremos y por eso estamos acá. Saludos para la gente de los Cambrones, para el Riquillo allá. Ayúdenme. Hola, un saludo para Villamil, los amo. Love you Mao. ¿Los tigres allá del puente? Un saludo, bueno, un saludo a los colones por allá, muy cordial, feliz. La familia de Montes y el Mao. Saludos especiales para ellos. Saludos especiales para la familia de Montes. Eddie, ven acá, Eddie. Aguarilla.com 247. Un saludo para quien? Sí, la señora. A ver si puede ir a este río. Eh, ok, ok. Eh, mal agradecido. Saludos a los maeños. Saludos a los maeños. Averso Perrera. Y sé que es de allá de Guayacán. Y ahí se ve a la mañana de Guayacán. Eh, ve acá, ve acá. Ve acá. A ver, tú dices. A Nano de Colay, que es tu padre de nosotros. A Nano de Colay. A Nano de Colay. Que está frío, no, pañeños. A Nano de Colay. Que el barrio mío, que nos gané un abrazo maeño desde aquí. Ok, Edwin, háblame. No, saludo a otra gente de Mao. Ya, un cariño especial para ellos. Especialmente para la familia Batista. A Pablo, estamos aquí. A Pablo Batista. Y a Pablo, ¿tú lo conoces? A Pablo, claro, Pablo, mi hermano. Eh, eh. Pablo, mi hermano, ¿qué cosa swing? Ya, ya. ¿Qué cosa swing, Pablo, señores? Pablo, chequea. El actor de película. Ya.